Quien ha encabezado pues también estos trabajos de petición de remediación de un acceso en el puente Pampas. ¿Cómo ha ido avanzado el azul? Hemos tenido contacto con el ingeniero Carlos Ruiz Ramírez, el encargado de la SST, y pues está comentando que ya va a venir una empresa a trabajar en algunos tramos rumbo a la junta. Entonces, al parecer que va avanzando. Obviamente, pues nosotros quisiéramos tener todo el día de hoy, pero en una forma muy respetuosa el ingeniero llegó hasta este punto y comentaron que iban a hacer todo lo posible para ya cambiar ese tramo ahí también. Obviamente hay muchos tramos que tenemos que falta reconstruir, pero dijo que al parecer iban a tener la respuesta positiva para arreglar ese tramo ahí también. ¿Se espera una pavimentación, un recarpeteo o una reconstrucción? Yo creo que va a ser un recarpeteo nomás, porque la base abajo todavía está en buen estado. Entonces, en realidad, si lo logran terminarlo antes que nos lleguen más aguas, yo creo que lo pueden hacer sin meter mucho, mucho costo. Bueno, costo sí es, ¿sí, no? Pero, este, si lo tendrían, si lo tendrían que levantar de abajo, pues sería mucho más costoso. ¿Aproximadamente qué tramo es tu cantidad de metros? Este, ahí son aproximadamente ocho mil, diez mil metros, aproximadamente. Entonces, la idea es dejar esa parte bonito y que la gente conozca que el gobierno está haciendo algo. Y gracias que llegó el ingeniero y dijo, no quito ese problema hasta que les puedo dar una respuesta que viene desde México. Entonces, él está a luchar. Particularmente, ¿por qué es prioridad ese tramo del troncatecismo? Bueno, es que ahí, ese troncatecismo se conecta a lo que viene siendo Carechic, las bodegas de Unipro y algunos campos, la quesería de Pampas. Entonces, ese tramo ya es en un estado tan malo. Entonces, llegaron los campesinos ahí de Pampas y me preguntaban si yo pudiera aportar materiales. Le digo, claro, podemos aportar algo, pero en realidad ya estamos aportando y pagando nuestros impuestos. Le dije, ¿por qué no hacemos una gestión y lo mandamos para arriba? Y gracias. El ingeniero respondió y llegó a visitarnos y dijo, voy a hacer todo lo posible para llegar aquí a ayudar con ese tramo. ¿Desde hace cuánto tiempo no se le pone una manita de gato a ese tramo? Ese tramo que, desgraciadamente, no tengo el dato, pero hace ya muchos años que no le han hecho nada porque ni estaban seguros si pertenecía al estado o a la federación. Entonces, gracias a Dios que la SCT dijo, nosotros vamos a ver qué es lo que podemos hacer ahí. Gracias. Gracias.